¡Suscríbete! Hoy es el día de aceptar la verdad Tal vez mañana muy tarde será Dios es benigno y ama al pecador Si se arrepiente y le sirve como valor Cristo ya viene a las puertas a estar Ese gran día se acerca en verdad Él volverá al mundo otra vez Por su iglesia que ha sido fiel De tu presencia me gozaré Con regocito te alabaré Celebraré tu grandeza Llena mi vida más de tu amor De tu presencia me gozaré Con regocito te alabaré Celebraré tu grandeza Llena mi vida más de tu amor ¡Suscríbete! 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 Hoy es el día de aceptar la verdad Tal vez mañana muy tarde será Dios es benigno y ama al pecador Si se arrepiente y le sirve como valor Cristo ya viene a las puertas a estar Ese gran día se acerca en verdad Él volverá al mundo otra vez Por su iglesia que ha sido fiel De tu presencia me gozaré Con regocito te alabaré Celebraré tu grandeza Llena mi vida más de tu amor De tu presencia me gozaré Con regocito te alabaré Celebraré tu grandeza Llena mi vida más de tu amor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil